¡Suscríbete! 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 Fájate ma'o Café calientes solo y convigente Amor amargo y humo entre mis dientes Es la vida la que enseña ser valientes La que hayES puta y por eso ríes siempre A veces buscas A veces tienes A veces juzgas sin saber quién eres A veces buscas A veces tienes A veces juzgas Sin saber quién eres Estoy sacándolo de adentro kej Estoy sacándolo de adentro Estoy haciéndolo correcto Es la calle la que me hace llegar alto Conozco a gente en todos sitios este infarto Fui con mis comp, con mi girl, tato Arranca el coche y ponle fuel, vamos No pretendo nada y por eso mejoro Fuerte con los años, carretera y lodo Siempre derrapando y dando fuerza a los creyentes Siempre derrapando y dando fuerza a quien me siente Esto es como el cante, se tiene o no se tiene En los tiempos de antes funcionaban Si te muelles y te mueves, tu producto resultante Y a la hora del negocio cuando te despierdes Lo importante, interesante man, interesante Eso es lo que opinan todos cuando ven mi bar Estoy arriba como un ángel, esperando el phantom Me dele todo el power que las frases las reparten Necesito nuevos aires, nuevos cambios Teniendo fe acabaré sonando en radios Mi movida, mi cabeza es el barrio Hoy mi vida es mi templo, le hablo a Dios Pa' que me tenga presente en su oración Pa' que nunca se me olvide como lo hice yo No es ser un boss, es algo más Cuando detrás oyes una voz Toma nota brother Aquí estamos super fuerte desde el principio hasta el final RF en el core hermano Creando ideas, catapultando Porque hay profesionalidad instantánea Para usar el loco Esto es muy duro Estoy sacándolo de adentro Pa' afuera Pa' afuera Pa' afuera Pa' afuera Pa' afuera joi